Desolado, así lucía el punto de la ruta de autobuses 2A en la colonia Buenavista en Mexicana. Desde ayer, esta ruta paralizó labores. Las razones siguen siendo las mismas. Grupos delincuenciales. Al parecer por pandilleras amenaza a los empresarios, por tanto al empleado de la unidad de transporte. Eso es lo que ha sucedido. Esta ruta es frecuentada por las dos diferentes pandillas, ya que transitan los dos sectores, tanto la pandilla local como la contraria. A raíz de la zozobra que se vive en el lugar, elementos policiales fueron desplegados. Todos tienen temor y no hay nadie que haga nada bueno. Solo tenemos la esperanza en el Señor, que el Señor Jesús algún día va a tomar control de esta tierra y vamos a vivir en paz como nos promete la palabra del Señor. Y como era de esperárselo, quienes pagaron los platos rotos fueron los usuarios del transporte colectivo, quienes optaban por tomar rutas alternas como la 6A. Nos imposibilita el podernos movilizar. ¿Qué rutas alternas va a tomar o sea hoy? La ruta 6. Así es la única que pasa acá. Lo mismo que siempre pasa, por lo de la renta siempre tienen que ser nosotros los afectados. Se nos informó que el paro de labores es de forma indefinida. Los estudiantes de mano no pueden hacer nada. Y eso lo hubieran hecho desde el principio, porque el palito desde pequeño se mocha. Eso lo hubiera hecho al principio. Pero como quitaron la guardia, si hubiera la guardia no hubiera nada. Porque ellos, pues sí, también están en peligro. Entonces, bueno, pienso que si es para evitar una tragedia, pues, va. Ajá, está bien. Aunque no es lo correcto, va. Según los habitantes, esta zona es asediada por grupos delincuenciales, por lo que solicitaron presencia policial. En Mexicanos con imágenes de Rudy Rivera, Claudio Campos, Noticias, 4 Visión.